...de licenciado Luis Manuel López Obrador, me voy al proyecto que tiene Morena, y ustedes saben que luché dentro del Partido Revolucionario Institucional por buscar la candidatura de PRI al gobierno del Estado, por las circunstancias que ustedes ya conocen, se manejó de una manera, pues yo diría poco ortodoxa, y no es el PRI por el que yo luché, por el que yo he estado en la militancia, me he despedido en esta carta que presenté de mis compañeros de PRIistas, agradeciéndoles su amistad, agradeciéndoles su compañerismo, ustedes saben de mis desencuentros que he tenido con el presidente actual del Comité Activo Nacional del PRI, quien nunca tuvo la presencia de recibir una llamada, de recibirme en sus oficinas del Comité Activo Nacional del PRI para que pudiéramos sentarnos a dialogar, a platicar sobre la candidatura al gobierno del Estado, que se estaba en noviembre, diciembre ya en su proceso electivo, en el periodo de pre-campaña.